¿Qué tal, mis curiositos sin censura? Ay, que hoy traigo un tema complicado. Y juro por mi vida que no me quiero meter en líos con la opinión que voy a dar hoy ante esta situación que os voy a plantear. De verdad, no toméis mi opinión como algo maligno o como simplemente os voy a decir lo que yo pienso. Porque quiero compartirlo con vosotras, con vosotros que sois mis amigos. Pero también, por favor, mojaos, ¿vale? Y me contáis en los comentarios qué pensáis de esta situación. Porque yo no sé si es que tengo el cerebro mal configurado o culturalmente me han hecho pensar así o qué carajos pasa. Pero quiero saber qué pensáis vosotros. Y vosotras hoy traemos un tema bastante polémico. Pero antes de meter las manos en la masa, déjame animarte a seguirme en mi Instagram si quieres aparecer en mi próximo vídeo. Y voy a dar las gracias a todos esos curiositos y curiositas que ya forman parte de mi familia de Curioseando en las redes sociales. Bien, pues hoy vamos a hablar del caso de una pareja, pero cero convencional. Porque no creo que hayáis visto algo así en vuestra vida. Los personajes de esta historia se llaman Gary y Almeda. Gary tiene 18 años. Y Almeda tiene 71. Y ahora tu cerebro está haciendo chispitas porque estás pensando, coño, pero si Mar me acaba de decir vamos a hablar de una pareja. Y ahora me está diciendo un tío de 18, una mujer de 71. ¿De qué me estás hablando, Mar? Pues sí, piensa mal y acertarás. Porque efectivamente te estoy hablando de pareja en su más amplio sentido. Una pareja amorosa. Es más, un matrimonio. Te voy a contar desde el principio lo que ha sucedido aquí y qué pienso yo al respecto porque esto me parece deleznable, punto número uno. Segundo, asqueroso, punto número dos. Tercero, me parece que el tipo está sacando un provechito de esto que te cagas. Fijaos, Gary es un muchacho que se define a sí mismo como un amante de las mujeres mayores. Pero cuando os estoy diciendo mujeres mayores, os estoy diciendo mujeres mayores de las que están ya a punto, punto, punto de morir. Él cuenta que se enamoró por primera vez de una mujer bien adulta cuando tenía solo ocho años, de una profesora de la escuela. Esto hasta cierto punto yo lo puedo llegar a comprender. Sed sinceros. ¿Quién de nosotros no nos hemos enamorado de algún profesor cuando éramos pequeños? Y hasta cuando no éramos tan pequeños, cuando éramos adolescentes o estábamos en la universidad, era como que las figuras de poder siempre las admirabas tanto que llegabas a desarrollar como un deseo, ¿no? Por esos profesores. O de decir, qué bueno está este, qué bueno está el otro. Ay, me encanta este profesor. A ver, es que de hecho hay muchas historias de alumnos y alumnas que han tenido relación con sus profesores. Que esto éticamente está muy mal porque el profesor no se puede liar con los alumnos y viceversa tampoco. Pero pasa. Hasta ahí puedo llegar a entender. Obviamente no que un niño se vaya a liar con una profesora adulta, uno de 8 años. Pero ya cuando son adolescentes, etcétera, todos sabemos qué pasa. No vamos a hacernos aquí los locos, ¿eh? Y a mirar para otro lado cuando sabemos bien que esto es algo que ocurre. Pero Gary llevó esto mucho más allá. Mira, yo es que no entiendo. Me veis de tocarme la nariz a menudo. No es que me haya metido nada. Es que cuando yo estoy hablando delante de la cámara, creo que por los nervios me entra unos picores de nariz. El caso, como os decía, Gary, cuando tenía 17 años, empezó una relación romántica con una anciana de 77. Estuvieron un año juntos. De hecho, cuando él conoció a Almeda, todavía estaba con esta señora mayor. Pero él decía que estaba muy infeliz en su relación con su amante de 77 años. Que parece como que ya se les había acabado el amor, que ya no se llevaban bien, que ella ya no lo soportaba tanto. Por su parte, ¿qué pasaba con Almeda? Almeda tenía 71 años cuando conoció a Gary. Ella acababa de perder a su hijo de 45 años. Ella tiene cuatro hijos y uno de ellos, este que os estoy diciendo, de 45 falleció porque era epiléptico y una de las veces le dio una convulsión muy, 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 muy maluca y se lo llevó por en medio. La abuela de Gary era amiga, o es amiga, bueno, era porque la señora ya falleció, de Almeda. Entonces fue la señora con su nieto al funeral del hijo de Almeda. Y se conocieron los dos tortolitos en el funeral del hijo de Almeda. Dicen que fue, pum, amor a primera vista. Que se miraron y dijeron, oh my goodness, mi alma gemela. La señora Almeda había estado casada con su esposo 43 años. Y el señor falleció por un ataque cardíaco. Entonces ella se sentía súper sola. Cuenta en su testimonio que ella trabajaba en Walmart y que todos los días llegaba llorando al trabajo y que sus compañeros le preguntaban que cómo podían ayudarla y que ella decía que se sentía muy sola y que necesitaba compañía y que quería encontrar a otro alma gemela porque su marido ya no estaba. Pero nunca pensó que llegaría en la forma de un magnífico adolescente de 18 años. Vamos a ver. Yo os voy a decir por qué me supone un problema la relación de esta señora y de este jovencito y luego voy a continuar con más datos escabrosos. Tan escabrosos que me pica hasta la garganta porque no me quieren salir para afuera. De nuevo no vamos a ser hipócritas, vamos a hablar con la verdad. Todos y todas sabemos que ver a un hombre mayor con una mujer joven es muy aplaudido y es muy aceptado especialmente entre la sociedad. Es como el macho man, ¿no? Todo el mundo quiere ser como ese hombre mayor que está con esa jovencita. Todo el mundo se pregunta, Dios mío, ¿qué tendrá ese tipo? ¿Cómo habrá conseguido con 60 años estar con una de 20? ¿Qué pasa cuando la cosa es al revés? ¿Qué pasa cuando una señora de 60 está con un tipo de 20? Todos miramos raro, yo incluida. Sí, porque se me hace muy extraño. O sea, para mí es sumamente aceptable que un tío viejo esté con una chica joven porque lo tengo tan visto, lo tengo tan asimilado que para mí es algo que se ha normalizado. Sin embargo, al revés, apenas lo veo. O sea, de hecho, aquí donde yo vivo no conozco ninguna pareja en la que la señora sea súper mayor y el novio o el marido sea súper joven. Entre las celebrities sí que hay algún caso que otro. Pero sabéis que en el terreno, en el mundo normal y corriente en el que nos movemos nosotros, simples mortales, no existen este tipo de parejas. Primero, porque ellos mismos sienten mucha vergüenza de lo que están haciendo, porque las familias no lo aceptan, porque la sociedad no lo acepta. Y a mí, os voy a ser completa y absolutamente sincera, me provoca repulsión ver un tío mayor con una mujer joven porque es como, le estás comiendo las babas, qué buen dinero te tiene que estar dando. Y ya me da como asquillo. Pero es que al revés, me provoca como todavía más asquillo, ¿vale? Y ojo, que no lo hago o no lo hago con mala intención. Es simplemente algo que siento desde dentro. No sé si os pasa también a vosotros. Habrá gente aquí que ahora se pondrá de hipócrita y como querrá quedar bien dirá, pues a mí no me da nada de asco ni me parece raro. Otra gente lo dirá de forma sincera, efectivamente le parecerá normal, habrá de todo. Pero bueno, ya vamos a ver, ya vamos a iniciar debate en los comentarios. A mí lo que me parece mal de la relación de este Gary y esta señora es, primero, que lo están publicitando en las redes sociales a Tutiplen. De hecho, están haciendo un modo de vida de su supuesto amor. Ojo, que llevan ya seis años casados. Que esto no es decir, se acaban de conocer, están sacando provecho hasta que dure. Llevan ya seis años casados. Todo comenzó de una manera rarísima. Primero, porque se conocieron en el funeral del hijo de la señora. Segundo, porque el tipo, el muchacho de 18 años, le propuso matrimonio a Almeda dos semanas después de conocerse y se lo propuso por teléfono. La señora Almeda dijo que sí rápidamente porque sabía que estaba loca, enamorada de él y que no lo quería dejar escapar. Y se casaron en el jardín del piso de la señora Almeda y ella llevó un vestido de novia que le prestó su primo y la ceremonia costó 200 dólares. Sé que os he soltado mucha información así de golpe y que estaréis diciendo, pero qué mierda me estás contando más, deja de tocarte la nariz. No es que me pica. Con estas cosas del mundo raro a mí me pica la nariz. Entonces, yo al principio decía, este tío está con esta señora por dinero. Porque en ambos casos, tanto si el viejo está con una joven como si la vieja está con un joven, suele ser porque hay dinero de por medio y porque la persona joven está sacando un beneficio. Porque si no, de forma normal, a no ser que estés un poquillo trastornado y te gusten las personas mayores, tengas gerantrofóbic, no sé cómo se dice, ¿vale? Pero que te gusten las personas mayores ya geriátricas. Si eres normal, 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 no te fijarías en alguien que te quintuplicara la edad. Entonces, este tío, para empezar, tiene que tener algún tipo de trauma. Porque con 8 años ya se fijan una profesora. Con 17 estaba saliendo con una señora de 77. Y con 18 se casa con una de 71 que conoce en el funeral de su hijo. Esto no es normal, me vas a perdonar. Entonces, yo decía, este es que está sacando, tú sabes, la señora tendrá una buena pensión, tendrá una buena paguita, y el payo este, pues en vez de buscarse la vida y trabajar como hacemos los demás, habrá dicho, pues yo me como a la señora el tiempo que dure la señora y luego me quedo con la herencia y a vivir también. Pero es que resulta que la señora vive en un pequeño pisito y viven, por cierto, los dos, vive el matrimonio con uno de los nietos de ella que es 3 años mayor que su esposo. Esto tiene que salir la hostia, vamos, todos felices. Y felices los tres, como decía el Maluma. Y resulta que la ceremonia costó 200 dólares. Entonces, digo yo, pues es que aquí no tiene que haber mucho dinero de por medio, entonces, o sea, ¿qué está pasando? Viven en la pobreza, o sea, se aman de verdad. Llegó un punto en el que yo más o menos dije, coño, pues a lo mejor de verdad, si se quieren, de alguna extraña manera, porque aquí amor de verdad, del que puede haber en una pareja normal, ya os digo yo que no hay. Él está trastornado, no es lógico que le guste una señora de 71 años, le puede gustar una de 40, una de 50, hasta ahí puedo llegar, pero una de 71 años, lo siento, pero no. Y ella es obvio que se siente tan sola que le regalan un pony y le dicen que se case con él y lo acepta también. Ahora resulta que, a raíz de que llegó lo de la pandemia, decidieron que iban a abrir sus propias redes sociales. Están por Instagram, están por TikTok y están por otro sitio que os voy a decir ahora mismo, que es lo que no me gusta a mí del asunto. En TikTok, obviamente, se están haciendo virales porque sus vídeos ahí salen besuqueándose, ahí agarrándose la carita, no sé qué. La gente, hay algunos que se desmayan. Cuando los ven y otros, sin embargo, les aplauden ampliamente su relación y su amor. Hasta aquí todo bien, de acuerdo. Pero, ¿qué sucede cuando yo me pongo a investigar este caso y me doy cuenta de que el señor Gary ha decidido abrir un OnlyFans? Ojo, porque ya nos estamos yendo a otro terreno. O sea, ahora el tipo ha decidido que quiere vender su relación sexual con la señora a través de OnlyFans. Os voy a decir más. Si queréis suscribiros, vale 10,50 dólares mensuales para ver el contenido que están subiendo, que según Gary es 100% explícito. Pero ahora tienen una oferta chica de aprovechar, que está la cosa muy mala y hay que agarrar las rebajas, 5,50 dólares al mes para que podáis ver a la señora dándole mandanga de la fina al muchachote de 18 años. Yo no me quiero imaginar qué tipo de personas pueden llegar a entrar a ver a estos dos. Yo entiendo, existe no por, no por geriátrico, o sea, de jovencitos con mayores yo entiendo, ¿vale? Que tiene su público. Pero o sea, qué asco, lo siento, qué asco. Yo sé, se me va a echar un montón de gente encima con este vídeo, yo lo entiendo por estar expresándome así, pero sabéis, soy 100% sincera, a mí no me gusta dorar las píldoras y quedar bien, a mí me gusta hablar con mi verdad y con lo que yo siento y a mí esto me da asco. Y en el momento en el que este tipo ha decidido abrir un OnlyFans para mostrarse con esta señora, que yo sinceramente creo que la señora ya no sabe ni lo que está haciendo porque tú los ves en los vídeos de TikTok interactuando y la señora apenas habla, la señora apenas se mueve, la señora está como muy machacada para tener 71 años, mi madre tiene 70 y no está como esta señora. Esta señora está machacadísima, parece que tiene 85, está rara, en serio, no sé qué está pasando detrás de esto pero no me gusta, no me agrada esta situación, me da escalofríos. Ahora me gustaría saber qué es lo que tú piensas. Has estado viendo sus vídeos a lo largo de todo el relato, has estado viendo sus fotografías. ¿Qué te nace? ¿Qué sientes tú por dentro? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Opinas igual que yo o crees que esto es perfectamente natural, perfectamente aceptable y que el tío solamente está queriendo aprovechar que la gente se sorprende por su relación para sacar un poco de dinerillo pero que no tiene malas intenciones? Todo lo que penséis dejádmelo en comentarios que estoy deseando iniciar debate con todos vosotros. No te marches todavía que he seleccionado dos vídeos más especialmente para ti que te van a encantar. Activa las notificaciones para no perderte nada del suculento contenido que estoy subiendo y suscríbete si todavía no lo has hecho. Ya sabes que nos vemos a diario en mi canal principal de Curioseando. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí y hasta el próximo día. ¡Chao!